¡Hola, hola! ¿Cómo están? Estoy súper contenta de tenerlas una vez más hoy aquí en mi canal. Yo soy Denise Adame. El día de hoy les traigo un súper video porque les voy a estar platicando acerca de unas fajas colombianas y si les interesa saber todo esto, les invito a que se queden viendo. Vamos a comenzar porque el otro día en el video de los pantalones tuve muchísimos, de verdad, muchísimos comentarios preguntándome qué tipo de faja es la que yo estoy utilizando y bueno, pues decidí hacerles un video para platicarles mi experiencia. Cabe destacar en este punto que las fajas que yo les voy a mostrar a continuación yo las compré en mi viaje a Colombia. Son fajas 100% colombianas. De hecho, las chicas colombianas tienen mucho la cultura de utilizar fajas. Utilizan fajas para el gimnasio, utilizan fajas posoperatoria, utilizan fajas cuando se hacen algún arreglo estético, utilizan fajas cuando tienen una graduación, un bautizo. Bueno, tienen muchísimas fajas. De hecho, en la tienda a la que yo asistí encontré fajas para hombre también completas, como un traje de buzo, pero una faja. La verdad es que a mí se me hizo muy raro y muy novedoso porque aquí en México, pues, los hombres son muy machistas, no digo que todos, pero la mayoría son muy machistas y pues yo creo que no se pondrían una faja así de fácil, ¿no? Las mujeres, hay mujeres que se cuidan muchísimo, que le echan muchas ganas a su alimentación, a su estética, a todo esto y pues sí utilizan este tipo de fajas. Yo hace mucho tiempo hice un video hablándoles de la cinturilla esa colombiana que la verdad es que la utilicé por mucho tiempo, pero llegó a un punto en el que sentía como que me asfixiaba, entonces decidí dejar de usarla y bueno. Yo compré estas dos fajas porque yo ya les había platicado que sufro mucho de la espalda. La verdad es que me la paso mucho tiempo grabando videos y editando videos, entonces sufro mucho de lo que es la columna y necesitaba una faja para poder, ¿cómo se puede explicar? Para poder arreglar mi postura, por decirlo así. Entonces yo fui a esta tienda que me recomendaron unos colombianos allá que se llama Deli by Fájate. Yo compré dos fajas diferentes. Cabe destacar que recuerdo que con el tipo de cambio me costaron como mil pesos mexicanos que eran como 17 mil o 18 mil pesos colombianos, por decirlo así, y aquí son mil pesos mexicanos. Me traje dos y lo que me gustó mucho de esa tienda, porque de hecho era una boutique así toda fancy, es que te dejan probarte las fajas para ver cuál es la que te vas a llevar y pues ellas mismas te ayudan, ¿no? Yo la primera vez que me puse esta faja, o sea, literal, dije, ¡ay! ¿De dónde salieron todos esos atributos? Y de hecho recuerdo que estaba con Vinny Landín cuando fui a comprar estas fajas y ella así también me dijo, ¡ay! Mira nada más dónde tenías todo eso escondido. La verdad es que esta faja te moldea muy muy bien el cuerpo y aparte te levanta esos atributos. Entonces, como te digo, bueno, yo compré dos, compré una corta porque la quería para los vestidos. La verdad es que yo siempre he tenido eso de utilizar fajas. Cuando me alivié de mi hijo utilicé fajas, después hubo un tiempo que utilicé fajas y me gusta mucho utilizar fajas cuando utilizo vestidos muy pegados o con cortes como esos de sirena, pues utilizo fajas. Así es como venía mi faja. Esta es la faja corta. Te la voy a mostrar para que tú la veas porque la verdad es que ni siquiera la cerré, pero esta fue la faja que yo utilicé en el video de los pantalones. A ver si me escuchan porque ya vi que está el delgazo. Miren, así es como viene esta faja. Por la parte de aquí viene esto del busto. Yo la quería con esto así, por el tema de la postura. Esta viene así, por la parte de aquí abajo tiene un cierre por aquí y abajo de este cierre tiene unos ganchitos invisibles. Por la parte de acá es donde van las pompas y literal parece que tienes un durazno ahí. Y lo que más me gusta es esta parte de aquí abajo de las piernas porque tiene estos elásticos y este elástico se pega súper bien a la piel. O sea, literal, te pones un vestido pegadito y no parece que traes faja. Por la parte de aquí abajo, bueno, pues trae este hueco para que tú hagas del baño. Yo la verdad es que jamás en la vida he hecho del baño así. Siempre me quito toda la faja y luego me la vuelvo a poner cuando tengo que ir al baño. Y pues básicamente esta es la faja que yo he estado utilizando en el video de los pantalones. De hecho, mira, se abrocha de la parte de aquí. Tiene estos broches porque te digo que aquí va el bra en la parte de aquí. La verdad es que algo que también me gusta mucho es que en esta parte de aquí te mete como muy bien estos gorditos de la espalda. A mí me ayuda demasiado, demasiado con la postura. Me ha reducido mucho el dolor de espalda. Y cuando la utilizo, pues sí, me siento como Kim Kardashian, la verdad. Siento que tengo unas curvas. La verdad es que yo siempre he sido una persona curvilínea. Nunca he sido una persona recta ni totalmente plana. Entonces, pues esta faja saca a relucir los atributos que siempre he escondido. Me gusta mucho, como les digo, para utilizarla con pantalones, con vestidos cortos. De hecho, gracias a esta faja me he atrevido a utilizar vestidos súper pegaditos. Vestidos súper pequeñitos que la verdad es que ya no había utilizado. Y como les digo, bueno, pues esta me costó mil pesos mexicanos. Honestamente, yo no sé si esta marca de faja te la venden aquí en México. Pero si alguna de ustedes sabe, por favor, en los comentarios déjenselo saber a las demás chicas. Porque siempre me preguntan muchísimo dónde pueden conseguir este tipo de fajas, ¿no? Entonces, como les digo, bueno, pues esta yo me la traje de Colombia. Y ahora vámonos con la otra. Que también venía en esta bolsita. Ah, ya no les dije. Estas fajas yo me las traje en talla M. En talla M me traje las dos. Y son fajas súper, súper suavecitas. Yo ya lavé esta, que es la que más he estado utilizando la corta. No se deformó, no se aguadó, ni se hizo más guanga, ni nada. La verdad es que ha mantenido muy bien el elástico. De hecho, todo, 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 todo es un súper elástico que te comprime toda la carne. Y bueno, aquí está esta. Y ahora te voy a mostrar esta. Esta me la traje. Bueno, esa me la había traído para utilizarla con vestidos cortos. Y esta me la había traído para utilizarla con pantalones de mezclilla. O con este, vestidos largos. O vestidos como de noche. Te la voy a mostrar a continuación. A ver si la alcanzas a ver. Pero de todas maneras, ahorita tú las vas a ver puestas. Este, esta faja viene de esta manera, mira. Ay, es que esta parece traje de buzo. Como yo estoy bajita, me queda larga. Mira. Esta viene así, de esta manera. Por la parte de aquí viene exactamente igual que la otra. O sea, de hecho es lo mismo. Solamente que esta es mucho más larga la pierna. Esta me llega, la verdad es que mucho más abajo de la rodilla. Porque yo soy bajita. Por la parte de atrás igual trae lo de las pompas y todo esto. Y yo me traje las dos porque la chica que me atendió ese día, que fue muy amable. Y aparte me ayudó a ponerme la faja por primera vez. Porque literalmente, no sé dónde había metido toda esa carne tanto tiempo. Este, ella me dijo, si no te puedes decidir entre las dos, mejor llévate las dos. Obviamente, este, te van a servir mucho. Y más que nada, este tipo de tirantes te va a ayudar mucho con el tema de tu postura, con tu espalda. Y te va a ayudar a tener la espalda, pues, mucho más recta, ¿no? Entonces dije, bueno, pues me las voy a llevar las dos. La verdad es que yo no tengo idea de cuánto cuesta una faja de estas aquí en México. Pero para mí fue una excelente compra. De hecho, cuando regresé a México y pasé por el aeropuerto y revisaron mis maletas. Dije, ay, por favor que no me vayan a perder mis fajas porque es lo que más quería de mi viaje a Colombia. Y bueno, esta viene así. Esta trae muchos más ganchos. De hecho, la parte de aquí del abdomen es diferente a la otra porque la otra solamente trae un cierre y abajo trae como los ganchitos escondidos. Esta no, esta sí viene completo hasta aquí. Y esta faja también me la traje porque me dijeron que era muy buena post-operatorio. Entonces dije, bueno, si en algún momento de la vida me animo a tener otro hijo, puedo utilizar esta faja sin problema. Esta igual me la traje en talla M y pues ha sido de las mejores compras que he realizado para mi persona. Como les digo, me ha ayudado muchísimo con mi postura. Me ha ayudado muchísimo con el tema del dolor como del dolor como lumbar que a veces también me da. Y también me ha ayudado a obviamente reducir medidas a la hora de utilizar algunos vestidos cortos. Me ha regresado también obviamente muchísimo la seguridad en mí y a la hora de usar prendas más pegaditas. Y pues me siento la verdad es que bastante cómoda porque literal vas caminando y no se te mueve absolutamente nada. Algo que también me encanta es que en el área de las pompas donde les digo que te salen los duraznos. Porque literal, o sea, literal parece que te operaste las pompas cuando te pones estas fajas. Se los juro. O sea, estás así y de repente, si te pones ya sea un calzoncito, un boxer o la prenda que tú utilices en la parte de abajo, no se marca para absolutamente nada por esta como tela. Les digo que este siento que es como más de buzo porque es mucho más largo. Pero pues también me ha ayudado muchísimo con el tema como de la pancita, esconderla y aguardarla un poco. Aunque obviamente no es recomendable traer las fajas por más de ocho horas. Entonces por lo regular yo solo aguanto una faja como seis horas por mucho, o sea, por mucho. Solamente cuando tengo que grabar o cuando tengo que hacer tomas de vestidos y eso, pues utilizo las fajas cuando hago videos de ropa. Y cuando estoy grabando, editando, pues me pongo esta corta que siento que para mí es como más cómoda. Entonces, miren, les voy a mostrar las dos juntitas para que vean. Esta llega hasta aquí. Y todavía, vean, esto es lo de la parte de abajo. Este también trae este elástico que se pega súper bien a la piel. Entonces, pues la verdad es que si ustedes están buscando una faja, pues sí les recomiendo que sean estas fajas colombianas. Porque son una maravilla. Esas colombianas tienen unos cuerpazos, aparte de que obviamente se alimentan bien. No comen picantes, no comen irritantes y pues van al gimnasio, ¿no? Yo la verdad es que solamente le pongo la faja, pero me siento bastante, bastante cómoda. No, 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 no. Y bueno, pues esto sería todo por mi parte. Ya sé que este video fue así de cortito, pero yo quería grabarles este video desde que regresé de Colombia. Y lo fui postergando, lo fui postergando, lo fui postergando. Aunque ahora que vi que tenían muchísimo la duda en el video de los pantalones, dije bueno, pues voy a grabar el video para platicarles qué es lo que estoy haciendo, qué es lo que estoy utilizando y qué es lo que me ha estado ayudando muchísimo. Recuerden que a mí en todas las redes sociales me pueden encontrar como Makeup My Business para que vayan por allá, me sigan e interactuemos. Por favor también suscríbanse a mi canal y activen mis notificaciones para que YouTube les avise cuando yo tenga un nuevo video. Les mando un montón de besos, un montón de abrazos y un montón de papachos. Nos vemos pronto. Adiós.